El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso. Para hacernos la vida mejor. A eso hemos venido hoy una vez más a nuestro paso a paso. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora con energía, con buen ánimo, con la felicidad de no empezar una nueva semana, no, ya casi terminar una semana, pero además de sí terminar un mes, un mes que duró casi un año, hoy es 31 de enero y se fue un poquito largo. Ojalá todos los programas de paso a paso duraran como dura enero. Ojalá y aprendiéramos tanto como lo hacemos aquí. Bienvenidos a nuestro paso a paso, Moni, ¿qué más? Hola, Leíto. Enero siempre es eterno, pero hay que decir que esta semana fue rápido. Esta semana, pero enero siempre es largo porque hay muchas cosas que hacer, que retomar, que poner en orden, que organizar y en eso, eso se va eterno. Pero ya pasa enero y despega el año, así que aproveche porque le queda poco para hacer lo que no haga este año. Bienvenidos a conectar entonces con este nuevo tema de paso a paso para que nos acompañemos en este camino, tejamos hogares juntos, recordarles las redes de Tejiendo Hogares que este año viene recargado de programas, de proyectos para que ustedes se beneficien con los talleres de disciplina positiva y una programación bien amplia con respecto al tema de generación de contenidos y prácticos para la conformación de nuestras familias, lo que hemos llamado Tejiendo Hogares. Arroba Tejiendo Hogares para que sigan la cuenta, para que se unan, para que entre todos hagamos eso, tejamos hogares. Tejamos hogares, construyamos familias, ojalá sin ninguna alteración, aunque pensaría uno que es imposible, porque siempre aparecen alteraciones en el desarrollo no solo de la familia, de nuestra vida, de nosotros como seres humanos y de nuestros niños. Alteraciones en el desarrollo, ese es nuestro tema de hoy. Alteraciones de nivel motriz, físico, social, cómo, cuántas pueden ser, ese es nuestro tema. Para que ustedes se conecten con nosotros en el 268-6033, nos cuenten todas sus inquietudes, sus experiencias y aprendamos de todo eso que son esas alteraciones del desarrollo. Alteraciones del desarrollo que hoy son bien conocidas, que cada vez uno pensaría que aparecen más, claro, porque los estudios y la ciencia hace que esto se vaya dando de manera más específica cada vez. Y pues hay un montón de nombres que antes decían las mamás, pero eso antes no pasaba y ahora porque sí. Pues es justamente por eso, porque hay más estudio, hay más conciencia, estamos más pendientes del desarrollo de los niños. Eso es bueno y eso también tiene sus cosas malas, como en todo, pero yo viéndole el lado positivo, es poder ayudar a estos niños que antes no encontraban una ayuda, que simplemente se les tachaba de malos estudiantes, de desobedientes, de tercos y pasaban castigados, pasaban horas fuera de las aulas, siendo los niños como rechazados, relegados y apartados del resto porque algo no funcionaba bien. Hoy, dentro de los muchos trastornos, que el déficit de atención, que el opositor desafiante, que los niños hipersensibles, que con trastorno sensorial, bueno, hay cualquier cantidad. Siempre que hemos tocado esos temas, uno se encuentra con que es difícil detectar esto antes de cierta edad porque hay cosas que, aunque son propias del trastorno, también son propias del desarrollo normal y evolutivo de todo ser humano. Por ejemplo, hay niños, o todos los niños son torpes al comienzo. ¿Cómo saber si eso no es normal o si es un trastorno? Saber diferenciarlo a veces nos cuesta. Por eso hoy el tema específico son esas alteraciones del desarrollo para que entendamos un poco, además de saber cuáles son específicamente, cómo lograr identificarlas antes de ese amplio rango de edad que siempre nos han dado y cuál es la importancia de hacerlo antes de determinado tiempo. ¿Qué hay para hacer por esos niños? ¿Cómo podemos ayudarlos como papás? ¿A qué debemos estar atentos para llegar en el momento justo, para poder atender esas necesidades inmediatas y en el momento ideal? Pues eso es lo que esperamos nos deje este programa. Así es, Moni. 268-6033 para que nos llamen y nos conectamos de una vez con nuestro tradicional video en Paso a Paso, que no sé, hace días no hemos dicho esto, pero yo creo que hoy vale la pena repetirlo, recordarlo y es una frase que usábamos al principio en estos videos, saquen pañuelos, yo creo que para esto hay que sacar pañuelos porque es muy bonito. Es hermoso. Ahí está, contundente y claro el mensaje, todos podemos ser felices. Todos, todos, todos. Un mensaje muy bonito a propósito de nuestro tema de hoy, las alteraciones del desarrollo, creo que es algo a lo que todas las personas estamos expuestas, en el sentido en que cuando decimos ser padres nos la jugamos todas. Eso es un azar. Unos sí, otros no, pero ahí están todas las cartas echadas y hace parte del paguete. Nuestra responsabilidad como padres es precisamente el tema de hoy, saber identificar, estar atentos a su desarrollo, no dejarlos ahí, pues si hace bien, si no hace tan bien, el verá irá creciendo, no, hay que acompañar y por supuesto asumir lo que nos llegue con ese paquete de la mejor manera y siempre desde el amor. Hoy hablamos de las alteraciones del desarrollo y ya está por ahí rondando nuestra vida real, así que oficialmente aquí está la vida real. Llegan a nuestro set, nuestra vida real, ya vieron por ahí pasar a Pablo, ahí sí, ahí viene Pablo Grajales. Pablo, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? Está haciendo una carrera de obstáculos. Y Pablo viene acompañado de doña Omayda Mendoza y Jorge Coronado, que son los cuidadores de Pablo. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Gracias. Una mujer a ver, educadora además. Sí. Y hoy cuidadora también. Y don Jorge, bienvenidos. Gracias. ¿Ningún nexo familiar con Pablo? No. ¿Cómo llegaron a ser los cuidadores? Vecinos. Ah, por los vecinos, sí. Por los vecinos, sí. ¿Y en qué momento deciden o cómo fue para dejarles a Pablo? ¿Cómo fue la negociación? Oiga, vecina, usted me va a cuidar al medio que tengo que ir a trabajar. Imagínense que fue algo muy gracioso. Yo me di cuenta de que la mamá de Pablo estaba en embarazo por un perfil de WhatsApp. ¡Escucha! Y ella tenía un hijo ya de 20 años. Entonces yo no me imaginé que fuera ella que estaba en embarazo, sino que de pronto era el muchacho. Y bueno, yo decía, ay, no, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces un día me encontré con ella y le pregunté. La mamá de él se llama Marjorie. Le dije, Marjorie, ¿usted está en embarazo? Me dijo, sí, señora. Yo soy en embarazo. Voy a tener a Pablo. Ya tenía como cuatro mesesitos. Entonces yo le dije a ella, yo voy a cuidar a ese bebé. Entonces ella me dijo, sí, doña Mayra. Yo le dije, sí, yo lo voy a cuidar. Pues ellos no creían y todo fue un proceso muy bonito. Porque en el tiempo que ya estuvo... ¿Y qué dijo aquí el patrón? Ah, no, el matado porque nosotros siempre... ¿Se le apuntó también o le tocó porque usted dijo que... Bueno, no, antes que a él es el más que está más encariñado y más encarretado porque no acepta muchas cosas. Es que en el edificio no teníamos bebé. Ese es el único bebé de hacer el edificio. Pero ustedes son abuelos, ¿no? No, nunca. Ah, ok, ahora voy entendiendo todo. Sí, entonces yo soñaba, ¿cierto? Siempre soñé con un nieto, más que yo soy maestra. Yo soy pensionada del magisterio, trabajé 35 años. Empecé en la normal de San Roque y luego en la normal de Marinilla, preparando a los jóvenes, a los futuros maestros. Yo voy a ser un pariente de aquí. ¿Qué hace uno para ganarse unos vecinos de estos? A ver, ¿a dónde aplicamos? Pues, está como abierto el panorama porque la idea es como de pronto buscar la forma de organizar un espacio para cuidar más niños. Ah, no, súper. Por mi experiencia, porque me gusta servir y porque me fascinan los niños desde pequeñitos. Si les ocupan casa cerquita de ustedes, me cuentan bien el juego. Ah, bueno, claro que sí. No hay presente. No, no, si te dejo la introducción. Esta introducción, a manera de chisme, queríamos pues como saber. Pero ya concentrándonos en nuestra vida real, que es Pablo, ustedes como cuidadores que lo han estado atendiendo, ¿cuál es su historia? ¿Qué pasó? ¿Pablo nació? Hoy hablamos de las alteraciones del desarrollo. Sí, Pablo nació. ¿Un embarazo normal? Normal, y durante ese proceso siempre nos conversábamos, como ella me contaba, como iba el embarazo, todo. ¿Ecografías bien? Todo bien, sí. Cuando Pablo nació, fue por cesárea, supuestamente ya 20 años después, pero bien, y yo lo visitaba, ella me lo llevaba. Empezamos como con ese proceso para tener contacto con él. Yo al niño siempre lo observé bien, solo, bueno, sí, digamos que normal, normal. Yo lo recibí a los seis meses, que ella ya empezó a trabajar, me lo dejó, y empecé con él. Yo nunca le observé como nada extraño al niño, nada raro, un proceso normal de crecimiento. Pero en la cuestión de los exámenes y todo, las idas al médico, todos controles, porque eso sí, unos papás muy dedicados, muy preocupados, pero el niño nunca lo han descuidado. Nos dimos, se dieron cuenta, pues, que tenía un problemita en la cabeza. Y ya, pues, entonces lo llevaron, empezó todo el proceso. Cuando lo diagnosticaron, ¿era un quiste lo que le encontraron? Sí, es un líquido, tenía líquido. Uno empieza de pronto a relacionar y a atar caos. Hasta el momento no habían notado nada. Cuando hubo el diagnóstico, empezaron a decir, ah, es que con razón. Pues lo único que se lo observaba al niño era que el ojito del lado del quiste lo metía, como decimos nosotros, que le metía el ojito. Y de pronto, un poquito... ¡Mona! Hola, bebé, ¿cómo estás? Un poquito el tamaño de la cabeza. Le pedíamos, pues, que no era... Uno a veces dice, no, seguro, porque de pronto al acostarlo, no hay que... Sí. Pero cuando ya lo descubrieron, ya empezó el proceso con el neuro, con todo. Y le dijeron que al año, después del añito, lo debían operar. Y lo operaron, gracias a Dios, la operación fue todo un éxito. Y Pablo ha tenido un desarrollo normal. Antes yo digo que más, porque en este momento, a los dos años, y desde mi experiencia de maestro, veo uno que el niño, pues, ha tenido un desarrollo muy, muy avanzado. Por ejemplo, él cuenta hasta 20. ¿El desarrollo empezó a partir de la operación? No, no. Nosotros sentimos, o sea, yo no me di cuenta que todo fue como normal. Pero después de eso, ya comenzó él como... Su proceso mucho más acelerado. Mucho más avanzado. Hola, hola, precioso, bebé. ¿Cómo estás? ¿El médico alcanzó a hablarles de pronto sobre las repercusiones que podría tener el quiste, que podría causarle en el desarrollo al niño? Lo único que observábamos era que se demoró para gatear, para caminar. O sea, su tema motriz. Sí, sí, un poquito eso. Y tiene, yo le observo, porque por ser maestra, yo siempre lo observaba, que él cuando empezó a caminar, como que cuando caminaba, no tenía como una direccionalidad, pero lo dice, todavía está pequeño. O sea, él cuando caminaba, él como que hacía así, como que... Se iba para un ladito. Para un ladito. Entonces nosotros decíamos, ¿no es que descubrió la sombra? ¿Descubrió la sombra? ¿Para dónde vamos? Porque él es... Él es... ¿Para dónde? Vamos, diga, vamos a contestar una llamada. Hola, mientras termina de contarle nuestra historia, doña Mayra. Ya seguimos con su historia, porque en la línea está Marcela, mamá de Carolina. Marcela, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, contento de oírte. ¿Qué edad tiene? Ay, qué rico, yo también. Encantada con su programa. Enamoradísima de ustedes. Qué bueno, Marcela. ¿Qué edad tiene Carolina? Carolina tiene 13 meses. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia? Mira, pues mi experiencia, tuve cuatro abortos. Carolina fue la quinta bebé. Cuando nació, a los dos días le diagnosticaron que tenía cuartación de aborta. ¿Tenía qué? Allá está ya hablando, pero todavía no le entiendo. Entonces, ¿qué era lo que tenía? Cuartación de aborta. O sea, un problema de una venita del corazón y la tuvieron que operar a corazón abierto. Ok. Y Carolina es un milagro de Dios. ¿Y cómo va ella con su desarrollo? ¿Notas que todo bien? Pues no, por ser un milagro de Dios, te cuento que ella es lo más mimado de la casa. Esa es la reina de la casa, ¿cierto? Ella va súper bien. Ahora, últimamente, que le dan unas rabietas y se arranca el pelo y hasta se lo comen. Suena hasta chistoso, pero así es. Pero de resto no han notado ninguna alteración en su desarrollo, ni te advirtieron los médicos que podría ser consecuencia de su problema y luego de su intervención. No, pues la verdad, después de que le descubrieron eso y le hicieron la operación, ella quedó súper bien. Ya es una niña completamente normal. Es hasta más grande, pesa más que los demás. O sea, gracias a Dios va muy bien todo. Tú quedaste algo prevenida y estás como chequeando tal vez más conscientemente su desarrollo, observando. Ay, ¿será que esto? Sí, claro. Porque a veces queda como... Uno queda súper temeroso, súper asustado, le da una gripe y ahí mismo vamos para el médico o ve que tose mucho y entonces uno ahí mismo ya me pregunta, todo eso. Uno queda súper temeroso de que no le vaya a dar eso porque igual como es una operación de coartación de adopta, tiende el 3% de los niños que se operan, tiende a que le pase, le repita el primer año de vida. Entonces, por eso, pero de resto, súper bien. Bueno, Marcela, pues qué alegría. Muchísimas gracias por llamar, por participar y qué rico que todo vaya marchando muy bien y que ese sueño se haya hecho realidad porque sé que pasaste momentos difíciles. Así ya debe haber sido, pero ya nos alegramos mucho y bienvenida siempre a este espacio. Continuando con la historia de vida real, yo quería preguntar cómo va el desarrollo del lenguaje de Pablo. Súper. Sí, podemos aquí hacer una pruebita. Ustedes traían aquí algo preparado. Porque el físico ya lo... Sí, sí, el físico. Quien es que lo persigue más. Ahora es que hable, dicen. Venga, vamos a contar. Por el micrófono. Venga, con el micrófono, como allá en la fiesta. Una. ¿Qué más? Tres. 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 Cinco. Seis. Sete. Ocho. Ve. Diez. ¡Bien! 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 Diga, once. Doce. Trece. Doce. Quince. Diez. 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 ¿Qué viene? Dieciocho. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Y... ¡Vente! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahora, usted le va a mostrar a ellos dónde está aquí el color verde. Mira, en tus blogs. ¿Muestra el verde? ¿Muestra el verde? Escógelo. Sí. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¿Qué color es este, Pablo? Pablo. ¡Corre! ¡Corre! No quiere decir no correr. ¡El amarillo! Es que no es falla, que le tiene tantas cosas que lo atraen. Pablo, mira estos colores. Muéstrame el amarillo. Mira el suelo. Mira. Sí, bien. Puesta aquí el amarillo. Muéstralo, déjalo, mi amor. ¡Eso! ¡Eso! ¡El azul! ¡El azul! ¡Es el azul! Párate en el azul, por favor. ¡Eso! ¡Tiene el rojo! ¡Tiene el rojo! ¿Dónde está el rojo? ¿Pablo el rojo? Es que ya se viene. Ya se viene el televisor. Se paralizó. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? ¡Ay! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Eso! Pues un aplauso para Pablo, para los cuidadores, por supuesto para los papás, que ya llegó aquí el chisme de que son muy juiciosos y muy pendientes, pese a que necesitan trabajar todo el día, pues se han hecho a una buena red de apoyo en quienes confían y saben soltar y delegar un poco este trabajo. Y pues creo que lo han hecho muy bien después de todo por lo que pasaron, que ha de haber sido angustiante, que ha de haber causado temor, angustia, susto y todo lo que ello conlleva, pues miren la belleza de niño. La belleza de niño, el trabajo tan bonito que han hecho con Pablo, que además le sirve de preparación, porque viene María José. Para recibir a María José. Que ya nos contaron el chisme, también viene María José en camino. Sí, señor. Primera nieta. La primera nieta. Perfecto. Felicidades, entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, nosotros vamos a la pausa, ya regresamos, estarán con nosotros los expertos, espero que esto sirva de ejemplo sobre algo que hablaremos luego con ellos y es la importancia de detectar estos trastornos del desarrollo a tiempo. Pausa, ya volvemos. Nos vamos a la pausa con nuestro dato en paso a paso. El dato nos dice, los padres necesitarán el máximo apoyo e información para aceptar que su hijo sufre una alteración en su desarrollo y entender qué tipo de ayuda requiere. Su colaboración es esencial. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Sada, ¿qué estás comiendo? Manzana. ¿Son ricas? Sí. ¿Y qué te padecen las frutas? Pues salida. ¿Y cuál es tu mejor fruta? La fresa y la manzana. Delicioso. A ver cómo la muestro. Mmm, rica. Delicioso. Sara y su manzana, nuestro mamarazzi de paso a paso, como pudieron ver, va sobre ruedas en su desarrollo. Eso es lo que queremos para todos nuestros niños. Nos vamos de una vez. Ah, bueno, recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso a arroba telemedellín.tv. Virgen Santa, hicimos una promesa no cumplida. Y vamos a mostrar las camisas de las embarazonas. Verónica. Ya, que en un momentico las mostramos, que ya las van a bajar, sí, cumpliremos la promesa. Pero para que sepan que vamos a entregarlas entre quienes nos manden foticos de el embarazo, cómo está la pancita, cómo va creciendo, la amiga, la vecina, en fin. Y participen por estas camisas que ya las vamos a terminar de antojar. Ahora sí, de una vez, entremos con el experto. Nuestros expertos llegan a paso a paso, que además podrían aplicar perfectamente para la entrega de la camisa. Pero una vez, le tomamos la foto. Bienvenidos. Están con nosotros Adriana María Coronado, ella es psicóloga especialista y magíster en salud mental de niños y adolescentes, y Jaime Alexander Villa, psicólogo clínico esposo, y además en espera de María José. Bienvenidos a paso a paso. Muchas gracias. Juntos, pues además de tener un vínculo, son los creadores de Tejiendo Vínculos. ¿Qué es eso? Bueno, Tejiendo Vínculos es, digamos, nuestra propuesta. Digamos, nació desde esa necesidad que tienen muchos padres de familia, muchos docentes, muchos jardines infantiles, en la necesidad de prestar atención integral a la primera infancia. Entonces, sabemos que ya existe la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006, que se les está dando garantía de los derechos a través de muchos programas que tiene la Alcaldía de Medellín, que tienen, digamos, otras instituciones educativas y que se preocupan por la primera infancia. Y nosotros queremos abonar nuestro esfuerzo como profesionales en el área de la salud para brindar, como tal, los centros infantiles, atención integral. ¿En qué áreas? En psicología, fisioterapia, fonoaudiología, digamos, medicina especializada, en el caso de que se tenga esa necesidad en los centros infantiles, y básicamente generamos como esa propuesta de, bueno, vamos a hacer una... Pensamos, bueno, tú que tienes tanta experiencia, Adri, en jardines infantiles, tiene más de 15 años de experiencia, yo me acabo de egresar el año pasado y quiero contribuir de alguna manera como a este conocimiento que tiene ella. Yo fui divulgador en el Parque Explora como explorador y toda esta experiencia, digamos, de dar a conocer estos espacios me ha ayudado como tal en esta propuesta. Tejiendo vínculos es básicamente ayudar a los padres, a los centros infantiles, a los cuidadores, a generar, digamos, un vínculo afectivo de calidad con sus hijos y ayudarles en el diagnóstico efectivo de sus trastornos, en el caso de que los huyeran. Dentro de las especialidades o temáticas que dominan y se han enfocado, está justamente la de alteraciones en el desarrollo. Empecemos entonces por definir a qué hace alusión este término de alteraciones en el desarrollo, hablando y enfocándonos obviamente en la primera infancia. Pero antes, Mónica, frente a Tejiendo Vínculos, también aparte de hacer esas detecciones en las alteraciones del desarrollo, ofrecemos formación a los equipos docentes y también encuentros de padres de familia, que de hecho también tenemos un encuentro de familia muy bonito que se llama Tejiendo Vínculos, en donde es ese espacio de interacción, en donde ese padre de familia con su hijo pasa como por una serie de bases distintas de masajes, de actividad, por ejemplo, de manualidad, de también de canción, que favorece como esa vinculación que deben tener y que se debe fortalecer desde edades tempranas entre padres e hijos y eso es otro aporte más a lo que Jaime Alexander les cuente, Tejiendo Vínculos. Ya entrándonos pues como en el tema de las alteraciones en el desarrollo, hablamos que son como esas afectaciones que se presentan en los niños y niñas en algún momento de su vida. Y que esas afectaciones están relacionadas en las áreas o dimensiones del desarrollo, por ejemplo, en lo cognitivo, que ahí estaría enmarcado, por ejemplo, la discapacidad cognitiva, el síndrome de Down, en la parte pues como motora, los niños con parálisis cerebral, que obviamente también hay un compromiso cognitivo, en lo sensorial tendríamos ahí los niños que presentan baja visión, que pueden ver pues como un poco, los que tienen ceguera. Sí, esas son alteraciones, Adriana, en el desarrollo, que digamos pueden detectarse en la etapa prenatal o prenatal, postnatal, cierto, pero digamos hay algunas, lo decía Mónica al principio, ahora esas situaciones son más evidentes, más específicas, se han detallado más, están más clasificadas, antes no hablábamos tanto de eso. Pues las alteraciones en el desarrollo siempre han existido, pues sin embargo en el momento actual los padres de familia son mucho más pendientes de si hay alguna situación que pronto está fallando en sus niños y niñas. Lo que pasa, Adri, es que uno encuentra, se encuentra mucho sobre todo con respuestas tal vez de los abuelos, oigan a esto, y eso de dónde salió, eso en mi época no existía, eso simplemente era un niño desobediente, hiperactivo, era muy plaga, hiperactivo, sí era una plaga, y eso de dónde salió, entonces se pregunta uno, bueno, ¿qué pasaba o qué ha llevado, decía yo al comienzo, tal vez el desarrollo de la ciencia, el interés que se ha despertado en los últimos tiempos en dedicar especial atención al desarrollo de la primera infancia, en conocer cómo se da su neurodesarrollo, la educación, cómo se da cronológicamente hablando el alcance de los hitos del desarrollo, en fin, pero es concretamente a eso, también hay más especialidades, creo yo, ¿se han diversificado, digamos, los conocimientos y se han especificado? Sí, podemos hablar entonces que, me hiciste recordar algo que vi, Elsa Puntze hablaba de, digamos, una experiencia, que digamos, no sé si han visto de pronto el video de los mazmelos, los niños y los mazmelos en una habitación donde les dan un mazmelo y le dicen al niño o la niña, si no te lo comes en una hora o en 20 minutos, vengo y te doy otro. Entonces los niños están ahí luchando con sus emociones, fuertemente para no comérselos, pero hay que ver específicamente una, una niña como lucha, digamos, hasta los cinco minutos más o menos y ya después empieza a devorar ese mazmelo de una forma increíble. Y digamos que en 1960, ¿qué diría un médico a partir, o digamos un psicólogo, a partir como de este comportamiento de esta niña? Diría, bueno, esta niña tiene, digamos, muy poco autocontrol. Entonces, como el autocontrol es tan importante para, digamos, cualquier proceso de desarrollo en los niños. Función ejecutiva, lo aprendimos esta semana. Muy bien, diría, esta niña tiene muy poca capacidad de autocontrol, ¿sí? Entonces le va a armar como tal un diagnóstico. Baja tolerancia a la frustración. Exacto. ¿tú te imaginas la preocupación, Leonardo, tú como padre que te dijeran esto acerca de tu hijo o de tu hija? Entonces, ya, cierto, ahí pierdes pues como mucha estabilidad también emocional. El diagnóstico debía ser simplemente es niño. Exacto. Y un niño ante un dulce, pues poco autocontrol la de tener, ¿no? Hoy en nuestros días, pues ya hemos visto que las ayudas diagnósticas son los que, digamos, tenemos esa primera evolución como tal de ir, identificar directamente en el organismo del sujeto qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Pablo, nos ayudó mucho esa diagnóstica, esa ayuda diagnóstica. Entonces, básicamente, a través de esa ayuda diagnóstica hoy podemos decir que podemos hacer un diagnóstico mucho más acertado. Entremos a la parte un poco peluda del tema, por decirlo así. Y es lo que siempre hemos hablado acá, lo decía yo al comienzo, muchas de las alteraciones en el desarrollo tardan en ser descubiertas porque suelen confundirse con el desarrollo de las habilidades o de las funciones primarias que hacen parte del desarrollo, valga la redundancia. ¿Dónde está la clave? ¿A qué debemos prestar especial atención? Más allá de ese sexto sentido que a veces nos dicen las mamás y me he encontrado con eso, yo sí lo tendré. ¿A dónde está? ¿A dónde está el sexto sentido? ¿A qué debemos vigilar nosotros atentamente para lograr bajar, digamos, ese porcentaje de años para detectar estas alteraciones del desarrollo y hacerlo lo antes posible? Y seguidamente debo preguntar ¿cuál es la importancia de hacerlo antes de esos cinco o seis años que siempre nos han marcado? No, es que antes de esto es imposible diagnosticar porque lo que decíamos ahora, un niño es torpe por naturaleza, hace parte de su desarrollo. Pues hay algo que es bien importante y es que tenemos que ser siempre muy observadores. Pues no volvernos tampoco como paranoicos en el hecho de que es que se movió de esta forma o se cayó así y ya tiene algo. Pero pues digamos que en el proceso, por ejemplo, nosotros de gestación que se ha hecho un acompañamiento pues como médico, afortunadamente todo ha marchado pues como bien. Y desde ahí se empiezan a identificar ciertas cosas que de pronto pudieran estar diciendo que haya alguna afectación. En las ecografías, de acuerdo pues como a los latidos del corazón, los médicos identifican si está latiendo bien o no y efectivamente ahí pueden decir ve, este niño o este bebé cuando nace, desde ya hemos identificado que tiene alguna dificultad pues como un cardíaco, que no es nuestro caso. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, que nosotros tenemos en el centro infantil, que yo trabajo con la corporación por un nuevo Santander en como una seis, tenemos niños entre los dos y los cuatro años y con el equipo docente, ellos entraron el 21 y hemos podido de pronto conversar con las profes, revisar qué cosas están ocurriendo con los niños y niñas. Entonces, si somos observadores como de esos procesos que ellos tienen, no llegando a comparaciones pues de un niño con otro, sí podemos identificar que hay alguna dificultad que se está presentando de pronto en la parte social, que no interactúa mucho con otros niños. Es que a propósito de eso que mencionas, Adria, a mí me parece clave y fundamental el trabajo de los docentes en este sentido, porque muchas veces uno como papá o como mamá inconscientemente se niega a observar tal vez esas alteraciones, a siquiera pensar que mi hijo puede tener X o Y alteración en el desarrollo, pero los docentes pueden ser tal vez un poco más objetivos, más neutrales y luego viene la lucha de nosotros contra la profesora y esa profesora ¿cómo me va a decir eso? ¿Cierto? Qué rabia. Pero es un poco también entender que ese papel de ellos es clave al observar sobre todo este tema específico. Son ellos los que nos dan esa pauta, esa primera observación, porque básicamente como tú lo dices es muy, digamos, no es muy común que los padres digamos, nos llamen inicialmente a decirnos ve, estoy identificando este tipo de situaciones en mi hijo, ¿no? Tuvo que haber pasado como por el filtro del jardín o la escuela. Claro, uno a veces lo nota pero se pone como una venda. Es normal, es natural porque... Es un rechazo inconsciente. A veces pierde una capacidad de detectar porque uno los está viendo todos los días, digamos, los ve bien, los ve dentro de lo normal y ahí se hace tan importante la colaboración de los maestros y los controles también porque por ejemplo lo veíamos en el caso de la vida real, pues el Pablo, un embarazo normal, el parto y ella hasta los seis meses solamente vinieron a detectar su situación, su condición en la cabeza. ¿Por qué hacen ustedes tanto énfasis en la detección antes de esos cinco o seis años que siempre se ha dicho? Bueno, porque yo soy, digamos, muy fan de la investigación. Sí, mi esposa también tiene sus grupos de investigación en Luis Amigo y digamos, la investigación que nosotros estamos acostumbrados a frecuentar Leonardo y... Mónica. Mónica. Es básicamente la que nos llega del extranjero, ¿cierto? La que nos llega de Estados Unidos, de Europa, pero digamos, ¿qué tan bueno sería, por ejemplo, el caso de Pablo hacer un estudio longitudinal, transversal, perdón, en donde veamos, bueno, a los dos años pasó esto, a los tres años pasó esto, a los cinco, a los seis y de pronto, a través de esa vinculación afectiva que es lo que nosotros trabajamos, ¿cómo sería ese desarrollo de Pablo a los siete años cuando ya está en la escuela? ¿A qué edad, por ejemplo, podría aprender a leer? Versus un niño tal vez que haya tenido su misma complicación y no se haya detectado de manera temporal. O que, por ejemplo, no tenga esa parte de vinculación afectiva, porque vamos a ver que en este momento no se ha hablado tanto de resiliencia, pues, es el momento de la historia en donde se ha hablado más de resiliencia en la historia de la humanidad y es ver, digamos, cómo los vínculos afectivos ayudan a un niño a superar cualquier dificultad. Ahora veía el video al inicio que decían que, bueno, que pañuelos, sí, había que tener ahí disponible, pues, como el pañuelo, porque de verdad sí le mueve a uno los sentimientos, sí mueve mucho la fibra adentro de uno, porque uno trabaja por esta población, uno trabaja por las personas que en realidad necesitan estas atenciones rápido, que, digamos, las atenciones sean inmediatas prácticamente, que las instituciones de salud den la posibilidad de atención inmediata, entonces, básicamente, trabajamos por eso en Teniendo Vínculos. Vamos a ir a la línea 268-6033, está con nosotros Viviana, mamá de Daniel y Miguel Ángel. Viviana, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, bien, gracias a ustedes. Muy bien, Viviana, contentos de escucharte, ¿qué edades tienen Daniel y Miguel Ángel? Daniel tiene 16 años, Miguel Ángel tiene 4. Perfecto, Viviana, ¿y cuál es tu inquietud? Sí, mi inquietud es, bueno, mi hijo, Miguel Ángel, de 4, él tiene un diagnóstico de autismo leve, tipo Asperger, y en unos exámenes de rutina que le enviaron para el cerebro un encefalograma, descubrieron que tiene una displasia cortical B, o sea, recibimos pues el diagnóstico, estamos como, como que tenemos eso muy, muy ahí, muy fresco y muy confundidos porque, pues aparte pues de su autismo leve, no le hemos notado ninguna otra, ninguna otra situación, el neurólogo lo que nos dijo es que, pues hasta el momento, o sea, nos preguntó que si había convulsionado, el niño nunca ha convulsionado, entonces lo que el médico nos dijo fue, pues hasta el momento si no ha convulsionado, pues bueno, dele gracias a Dios que no ha pasado, pero pudiera pasar en cualquier momento de la vida, entonces uno, o sea, uno recibe esta información y uno queda como confundido, al principio muy nerviosos, muy, como muy pensativos con el tema, pero decidimos como relajarnos y pensar en que, bueno, si no ha pasado hasta el momento, posiblemente nunca pase, porque así nos dijo el doctor, si mi amor, si no ha pasado hasta el momento, posiblemente toda su vida pase y nunca va, nunca va a convulsionar, pero entonces, o sea, mi inquietud es como que, ¿qué otra situación podría acarrearle para que el niño pueda en algún momento, en algún momento convulsionar? Es decir, es como esa inquietud, como que recibimos ese diagnóstico y ya, y hasta ahí llegamos y no tenemos más información. ¿Qué podrían esperar ustedes como padres antes de edad? ¿Qué edad tiene Miguel Ángel? ¿Cuatro años? Tiene cuatro años y él está pues en terapias en SEMPY, de terapia sensorial pues para su autismo leve. ¿Y cómo le detectaron el autismo? El autismo, bueno, desde que nació pues empezamos a notar ciertas situaciones en él y más o menos alrededor de los dos años pues ya fue diagnosticado aunque se dice que un diagnóstico no se puede dar pues hasta los siete años un diagnóstico exacto pues porque todavía el cerebro está en desarrollo, ¿cierto? Pero pues eso es lo que apunta como a un autismo leve porque a los dos años pues no se comunicaba, aún no se comunica, no tiene un lenguaje claro y por otras situaciones emocionales y como sociales. que ya pues apuntan a que ya los médicos digan si es un autismo moderado, ya está pues en terapias, pero ya lo último pues o este examen que nos tiene preocupados. Ok. Aclararon pues, el doctor nos aclaró que este, esta displasia cortical se dio en el niño no porque, no por el autismo que hubiese pasado en otro niño normal, pero lo que estamos es como cortos de información, ¿qué más puede pasar en un niño que tenga esta displasia cortical? Porque pues, aparte del autismo no le notamos nada más. Viviana, muchísimas gracias por tu participación, estaría yo igual de preocupada, tienen toda la razón, porque es un diagnóstico extraño, pues que no es frecuente, que uno no escucha mucho esto por ahí en la calle y aunque no es la especialidad de ustedes como tal el diagnóstico que ha recibido, pues un poco creo que sí orientarla frente a cómo reaccionar. Sí, de pronto frente al diagnóstico de... Miguel. Del autismo. Bueno, hay una cosa, mamá, ¿cómo se llama la mamá? Viviana. Bueno, hay algo que es bien importante mamá pues y es el hecho de que hay que tratar de evitar la angustia, o sea, yo sé que no es fácil no angustiarse por un diagnóstico nuevo sabiendo que ya tenemos uno previo de autismo, pero lo más importante es que en este momento ya se hizo la detección a través de los exámenes médicos y imagino que continuará pues como el acompañamiento médico en esos casos. De pronto la invitación al no adelantarse, no predisponerse. Entonces, no predisponerse, o sea, ella en este momento sabe que puede convulsionar, sin embargo no es una certeza, entonces no nos podemos adelantar a los acontecimientos para que entonces el niño tampoco se angustie porque esa angustia que tiene el adulto también se puede pasar al niño. Más bien ocuparse de lo que ya hay. Ocuparse más de lo que hay, de acompañar pues como ese proceso para que entonces todos los controles que haya médicos los pueda seguir desarrollando. del tema pues como de la displasia hay que mirar pues qué ocurre ahí si de pronto hay alguna afectación en algún área del desarrollo, en algún lóbulo pues como en el cerebro, ¿cierto? Entonces, de acuerdo pues como a la situación que se presente ya habrá algunas afectaciones. En este momento no las tenemos. con relación pues por ejemplo al autismo que ella nos decía que a los dos años hablábamos ahora lo importante que era la observación. Ella identificó unos ciertos comportamientos en el niño que la llevaron a mirar que algo ocurría. En el centro infantil donde yo trabajo tuvimos también un caso de un niño con autismo que él llegó a los tres años se hizo un acompañamiento 2017-2018 el año pasado ya salió para la escuela tenía muchas dificultades a nivel comportamental en la parte pues relacional y con ese acompañamiento que se le dio en el centro infantil del equipo docente de parte mía pues como psicóloga más el acompañamiento de la mamá el niño logró pues como muchos avances. Todavía faltaba fortalecer mucho más el tema de lo comportamental en el tema de la norma pero miremos que el acompañamiento que la mamá Viviana y todo su núcleo familiar le puede brindar al niño ese vínculo afectivo esa relación que ellos tengan con su hijo va a contribuir a que ese diagnóstico nuevo no sea tan difícil que sea mucho más llevadero y que haya mucho más apoyo ahí para él para poder superar las dificultades un apoyo importante para Miguel de Viviana sus padres y su familia pero también un apoyo que debe buscar Viviana también que creo que en estos momentos de tanta duda tanta incertidumbre hay que buscar como una asesoría profesional porque es muy fácil caer ante la desesperación y la desinformación a encontrarse con muchas fuentes mucha información que tal vez no sea la más adecuada hay que buscar una buena asesoría también y ahí está tejiendo vínculos que les podemos orientar y apoyar cuando lo necesiten ¿cuáles son las alteraciones más frecuentes del desarrollo? o sea hay unas muy evidentes como por ejemplo el síndrome de Down pero hay otras de esta gama nuevas que han salido estos diagnósticos que uno queda ¿qué es eso? eso existe que se hayan vuelto bastante frecuentes que ustedes encuentren en consulta o en el día a día pues desde la experiencia que hemos tenido se han presentado muchísimas dificultades más relacionadas como en el tema del lenguaje sí hemos encontrado también que hay síndrome de Down que hay niños con microcefalia o con dificultades en su desarrollo motor pero en este momento pues en la experiencia que tengo yo ya de 15 años como profesional y donde he estado pues tiempo seguido aquí en la corporación de Santander ese lenguaje hay muchas dificultades al respecto que hay que orientar que no ha sido Leonardo y Mónica fácil pues como ese proceso porque en las entidades de salud cuando se hacen las remisiones es un poco complejo con las gestiones que también uno hace pues como como aparte en otras entidades privadas también ha sido más difícil pero esas son las que más se dan como en esas edades de los dos a los cuatro y antes de irnos al corte frente tal vez a estos diagnósticos o alteraciones del desarrollo como hemos llamado el tema como la pregunta sería más bien como los papás nos preguntan mucho mire a qué edad sé yo entonces si es una dificultad del lenguaje o la famosa frase de cada niño va a su ritmo si hace parte de su desarrollo unos hablan antes otros hablan después unos gatean antes otros después unos se toman más tiempo para caminar entonces ¿qué hace parte como del libre desarrollo y cuándo decimos no aquí pasa algo? bueno básicamente Mónica cuando decimos que cada niño va a su paso o digamos a su ritmo es verdad es identificar básicamente cuál es el ritmo de mi hijo de mi hija cuáles son sus procesos de aprendizaje digamos cuál es la manera que tiene de aprender si es por asociación si es de pronto a través de digamos de la palabra la palabra es muy importante entonces cuando yo me vinculo efectivamente con mi hijo con mi hija a través de la palabra que ya lo hago pues con María José hablándole todos los días seguro que ese vínculo entre la palabra genera ya como tal una identificación en el hijo o en la niña en el niño o en la niña ¿qué pasa? de hecho este programa se llama paso a paso ¿por qué? porque vamos evaluando vamos identificando cada una de esas evoluciones del niño o de la niña en diferentes etapas de su desarrollo siempre nosotros tejiendo vínculos partimos del desarrollo normal es decir desde lo que es completamente normal desde lo que se vive en el día a día y los papás tenemos esa responsabilidad ¿sí? de identificar básicamente qué es normal en nuestros hijos cómo aprenden cómo lo hacen digamos ya yendo digamos a esa parte de que es difícil diagnosticar antes de los 5 años es cierto porque básicamente hay algunas digamos tú lo mencionabas condiciones no digamos que la parte digamos de sus facultades superiores se desarrollan hasta los 5 o 6 años pero podemos ver que niños de 7 o 8 años todavía no aprenden pues como a relacionarse a vincularse con los otros niños por ejemplo entonces podemos decir que lo que nos lleva a este pensamiento de que es difícil diagnosticar es esa digamos costumbre que tenemos los profesionales de acudir a las teorías por ejemplo el DCM4 DCM5 no sé estamos en el 7 cuando yo estaba en la universidad no faltaba el compañero o compañera que iba con su mamotreto ese libro grandote que es básicamente un diccionario de patologías entonces si nos ayuda mucho es digamos nuestra herramienta para el diagnóstico sin embargo lo que les comentaba ahorita es importante siempre identificar básicamente que es lo que tiene el individuo particularmente no vamos a generalizar cada caso es único pues eso del libro de desarrollo Leo si es cierto cada uno va a su ritmo pero también es muy cierto lo que dice la frase con la que nos vamos al corte y ya volvemos nuestra frase dice el desarrollo no puede detenerse ni retroceder si esto sucede es un signo de deficiencia o discapacidad doctora Miriam Alarcón ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso no puede detenerse pues que no puede detenerse Dilan, Antonella y Alicia Están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso Recuerden Paso a Paso Y a nuestras redes sociales Donde ustedes pueden enviar nuestras fotografías Yo pensé que le iba a poner Es que dañé el micrófono Pero me la pongo así por encima Que solazo Pues estas son las camisas Cumplimos de gallina culeca Que vienen hasta el empaque es bonito Tenemos dos para entregar Entre las mamás que nos envíen A paso a paso Arroba telemedellín.tv Fotos de la panza A ver cómo va ese embarazo Son especiales para maternas Están diseñadas con resortico al lado Para que quepa la panza Para que ajusten perfecto Así que esperamos todas las fotografías Me gusta esa mamá nueva delantero Para lucir el gol Mientras no sea mamá de nueve Todo está bien Nosotros vamos llegando al final del programa Nos queda poco tiempo Creo que logramos como abordar Tal vez aquello que nos resuelve La importancia de detectar Las alteraciones del desarrollo Tempranamente Y no me quiero despedir Sin ofrecerle a los televidentes Un beneficio de parte de ustedes Para quienes contacten a Tejiendo Vínculos Claro que sí Mónica y Leonardo Tejiendo Vínculos Está pues a la disposición De las personas De los centros infantiles Que deseen pues nuestro acompañamiento Y vamos a compartir entonces Con ustedes los teléfonos Para que se puedan contactar con nosotros Al 315-551-5229 O 320-398-0161 Y a los correos PSI-PSI-Tejiendo Vínculos ¿Los encontramos en redes sociales? Sí PSI-Tejiendo Vínculos Arroba gmail.com Es el correo En YouTube Pueden colocar Arroba tejiendo vínculos Ya salimos ahí De primeros En Instagram también está tejiendo vínculos En Instagram también estamos ¿Cómo los encontramos? Porque me imagino que uno es más fácil Entra al perfil de Instagram Y ahí encuentra teléfonos Listo Números de contacto En tejiendo vínculos En Instagram está Tejiendo-vínculos Arroba tejiendo-vínculos Exacto Muy bien Y en los teléfonos En el WhatsApp nos pueden escribir Los centros infantiles también tienen su descuento Vamos a hacer un descuento del 50% Ah, que yo vi paso a paso En la membresía Lleve su descuento Cierto Para, digamos, esa membresía es anual Entonces El 50% de una membresía Es excelente Porque van a tener presencia durante todo un año De profesionales del área de la salud Super Atendiendo padres de familia Atendiendo Los docentes Atendiendo como tal los niños Generando diagnósticos Generando de alguna manera Remisiones a las EPS Ahí está el arroba Y el número en pantalla Para que quienes quieran contactarlos Pues puedan hacerlo Y el costo Muchísimas gracias El costo de la consulta En este caso Pues tiene el descuento aquí Pues digamos que los que nos llamen Y nos digan No dejamos de arreglar Vi paso a paso Entonces tienen el descuento Muchísimas gracias Que tengan éxitos Con este proyecto tan bonito Y gracias por compartir los conocimientos Con nuestros televidentes de paso a paso A ustedes los esperamos mañana Que vamos a cocinar Esas recetas fáciles, deliciosas Y nutritivas, saludables Que nos gustan tanto A las mamás sobre todo Y a los papás comérselo Escuché que yo cocina Bueno, ya nos vamos En otro paso a paso Gracias por acompañarnos Chao, chao